Yo soy Ricardo Orcona Yo soy Cristian Castro Sin duda de las cuatro décadas Y pisaba este fuego al andar Su figura ya no es la de los 15 Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica De su vida Señora de las cuatro décadas Invítame a descubrir Que detrás de esos hilos de plata Y esa grasa domina Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Es mejor Porque no te despeda nacer el amor Sienten las mismas mosquillas Que si no hace mucho más de 20 Notenlo así de repente Eso será malgada perfecta En tu experiencia y juventud Señora, no le quité a nuestra subida Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Ya detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No hiciste regresar a los 30 Con sus 40 y tantitos encima Deja marcas por donde caminar Que las entueña de cualquier lugar ¡Arriba las señoras! Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te despeda nacer el amor Sienten las mismas mosquillas Que si no hace mucho más de 20 Notenlo así de repente Que es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud ¿Cómo se lo con usted, señora? Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Esto que tengo que hacer, señora Para ver si será ahora Desde diez años menor ¡Listo! Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quité a nuestra subida Póngale vida a la subida Que es mejor Señora No le quité a nuestra subida Póngale vida a los años Que es mejor Señora 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 Yo soy Daniel y Sebastián Nuestro Cristian Castro Y Ricardo Arjona Daniel, muchísimas gracias Por haber venido a acompañarnos Pasitos adelante, por favor ¿Cómo lo está tratando la vida? Muy bien, muy contento de estar en Perú Pero bueno, tengo que volverme a Bolivia Ahora próximamente Mañana me presento en Barranco Ojalá que vaya la gente Y muy agradecido con la gente que yo soy Con la producción de Poder Convocarnos Ah, qué bueno ¿Y usted cómo se está trabajando con Cristian? Me encantó Me pareció un dúo súper Con mucha química Así que estoy muy contento Muy feliz Muy bien Les recuerdo Que este dúo no pertenece No forma parte de la evaluación de la noche No están en sentencia ellos Así que vamos a escuchar Igual que nos dice Katia Palma Sobre el trabajo de ellos Ay, ay, ay Cómo gozo con ese Arjona Me encanta Arjona Cristian Me lo encontré el otro día ¿Qué? ¿En dónde? No lo encontré Encontramos Fuimos a comer ¿Qué? ¿Qué? Mentira, me lo encontré Fuimos a comer al mismo lugar Mentira Lo encontré Lo abracé Me lo encontré con Con Pájaro El Pájaro Gómez Pero el Pájaro ya fue Y ahora es Arjona Ay, por favor Gracias por estar de nuevo con nosotros Daniel y acompañar a Sebas Y hacer este dúo Este bonus track Del programa Donde en verdad La pasamos súper bien Y cantamos Y lo mejor no No hay que evaluar Entonces la pasamos súper bien Y esa canción Es Bueno, una de las que me encanta De Arjona Y la mezcla La buena mezcla Oye Sin bromear Está desgraciada Porque así no tiene otro nombre De Maricarmen ¿Cuántos años te faltan Para que? Cállate, le digo Para que compras 43 No, le faltan como 15 No, me faltan más Pero es una mezcla Entre experiencia y juventud ¿Me entiendes? Claro Esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben Soy yo, Alucina Soy yo Pero bueno Todavía no estoy en los 40 Fácil un montón Así que nada Gracias Daniel por venir Y nada, Seba Nos vemos a la competencia La canción Fue escrita para ella Maricarmen y Marín La escuchamos también Por favor Señora Ay, yo lo he disfrutado mucho Porque acá tenía las dos Que gritaban a todo pulmón Y de verdad que Gracias chicos Muchísimas gracias Qué lindo tenerte nuevamente En este escenario Nuestro Cristian Castro Y aportar al talento De nuestro Ricardo Arjona Muy buena presentación Los felicito Y a todos los participantes Anímense a hacer cosas así Novedosas y bonitas Porque realmente Eso Nos hace disfrutar Muy bien Muchísimas gracias ¿Magnel? Realmente Miren chicos Tienen que sentirse muy contentos Porque nosotras las féminas Nos hemos quedado un poco alborotadas Con este tema Ah, no sea No sea Maricarmen, Marín No te hagas Se ha quedado Tú también te has alborotado Katia Palma Te has alborotado Te estás agarrando esos rulos Que no son tuyos Te estás agarrando esos rulos Que no son tuyos Katia Palma Claro Muchas gracias De verdad chicos Qué puesta en escena Tan bonito Qué entrega Que nos han hecho en el escenario Realmente son unos talentosos Los dos Nos ha encantado lo que han hecho Felicitaciones Muy bien Muchas gracias Una gran presentación Les agradezco muchísimo Haber hecho esto Gracias Daniel Por estar aquí de nuevo En el escenario El público te reclama Y hay algo que quiero decir Conforme avancen los días Queremos ver más de esto Queremos ver que los participantes Vengan y hagan Duos Que hagan versiones Alguna vez En otras temporadas Algún participante Ha imitado a otro artista También Queremos verlo Eso hace que el público Los conozca más Que sepan más De su versatilidad De su talento Y este dúo Lo sugirió el público A través de Twitter Así que ¿De Twitter? De Twitter Invito a la gente Que nos está viendo A que comente En las redes sociales Y que pida Qué es lo que quieren ver De nuestros participantes En los siguientes días No, pues musicalmente Muchas gracias chicos Escuché Muchas gracias ¿Dónde se presenta? Porque ha dicho Barranco Y Barranco es muy grande Sí, escuché que se presentaba Pero ¿dónde? Tengo en la estación de Barranco Me va a presentar el día de la mañana Invito a todas las personas Que quieran asistir Es la última presentación En Perú que tengo Estoy muy agradecido A las 7 de la noche Y a las 10 de la noche A las 7 y a las 10 de la noche Para ver a Cristian Castro En la última presentación Muchísimas gracias Caballero Muchísimas gracias Muchos éxitos El día de mañana Trataremos de estar ahí Por allá por favor Ahora sí Adiós 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 Adiós